Yo quisiera cantarte, holándida hechicera, los diversos encantos que hornan tu juventud. Y quisiera pintarte tu belleza en la que se entremezclan infancia y madurez. Tu pecho que se copa y que tensa el moiré, ese pecho triunfante es un bello armario. Cuyos claros paneles arqueados se parecen a escudos que atrapasen la luz. Cuando pasas barriendo el aire con tu pala, semejas a un hermoso navío que se aleja. Las velas desplegadas deslizándose, con un ritmo agradable, terezoso y tranquilo. Tus nobles piernas bajo los volantes que agitan, provocan y exasperan los deseos oscuros. Como dos hechiceras que remueven una pócima oscura en un gaso profundo. Tus brazos que anhelaran los sércules precoces, son los más firmes émulos de dos boas brillantes. Capaces de apretar con tanta fuerza, como para imprimir en tu pecho a tu amante. Sobre tu cuello esbelto y tus anchas espaldas, tu cabeza se yergue con extraños encantos. Con un aire triunfal y sosegado, prosigues tu camino, majestuosa criatura. Con un aire triunfal y sosegado, prosigues tu camino, majestuosa criatura.